El horario de trabajo mío fue como a la una de la mañana, porque como montamos extensiones, pues son trabajitos largos, de largas horas, y terminamos tarde. Y pues ya esta mañana mi sobrino vino, que él a veces viene y me colabora acá, y llegó y nos llamó, nosotros ya estamos en la casa, ya nos estábamos alistando para venir acá a abrir el negocio, y nos llamó que si nosotros le habíamos dado permiso a alguien para que nos abriera el salón, que la puerta de atrás estaba abierta y que no veía el televisor. Y pues nosotros nos vinimos para acá y, oh sorpresa, que se habían llevado más cosas, se llevaron hasta la herramienta de trabajo, secadores, se llevaron planchas, se me llevaron el producido de ayer también. Pues la verdad, un televisor que es un Smart TV, secadores de marca Babyliss, yo creo que como unos de 3, 3 millones, 4 millones más o menos, porque no he calculado, me llevaron un teléfono Panasonic, el bafle de escuchar música también. Ellos se metieron por la parte de atrás, por la puerta así del lado, no por la principal, sino por la del lado, porque forzaron, me dejaron un puñal y me dejaron una navaja. Me imagino yo que esa fue la herramienta que ellos utilizaron para meterse al negocio y poder cometer el hurto.